Incongruentes gobiernos al no asignar un presupuesto con perspectiva de género. Luego de que el presupuesto del 2019 presentara una reducción en los programas de apoyo a las mujeres, disminuyendo recursos para las unidades de género del gobierno federal, además de refugios y albergues, el colectivo de mujeres considera que no se está avanzando. María Teresa Guerra Ochoa, presidenta del colectivo de mujeres activas, expresó que las legisladoras federales tienen el reto de presentar realmente un presupuesto que favorezca a las mujeres en diferentes áreas, ya que no es suficiente los espacios políticos. De poco nos sirve tener una ley de paridad total, si realmente el resto de las mujeres, estoy hablando de las mujeres en los centros de trabajo, siguen siendo excluidas, si las mujeres en el hogar siguen siendo violentadas, de qué nos sirve avanzar en el terreno político, si en el término real, en tema de violencia contra mujeres no estamos avanzando. Entonces eso debería dar pena, porque estamos por una parte pugnando, porque haya más mujeres en los cargos de representación popular, pero por otra parte estamos desatendiendo. Yo creo que eso las obliga a tener más vigilancia del presupuesto, y no solo del presupuesto, sino también de las acciones que se deben depender de diferentes niveles del gobierno. Guerraliera criticó la simulación por parte de algunas autoridades para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres. Nosotros hemos visto con preocupación que la impunidad sigue, que la desatención a las víctimas sigue, a pesar de que ya se creó una comisión ejecutiva de atención a víctimas en la entidad. Vemos con preocupación que la Secretaría de Seguridad no ha fortalecido las campañas de prevención, y también observamos mucha omisión de parte de los niveles municipales, porque de alguna manera el tema de la prevención también tiene que llegar hasta las autoridades municipales. Son cinco municipios los que están en alerta de género, y la mayoría de los alcaldes de esos municipios ni siquiera conocen que se encuentran en declaratoria de alerta de género. Con edición de Berenice Corvera, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.